en Valderas Fuga semanalmente. Claro, los martes de 4 a 5 de la tarde se tenía que decir y se dijo y cierro con eso, qué bueno que tocaste ese tema porque el miércoles exhibo pues a veces hay que verlo, da hueva pero hay que verlo el promocional que anda circulando en YouTube de Xochitl Galvez donde está ella frente al mercado de Tepatepec en Hidalgo en donde dice, aquí es donde vendía mis famosas gelatinas yo ya en tu espacio de sin censura que me ofreciste Vicente, desmonté la falacia de las 600 gelatinas bueno, pero como la señora es una mitómana mitómana, verdaderamente es una mitómana en su nuevo promocional que hace frente al mercado de Tepatepec ahora resulta que las gelatinas las vendía cuando tenía 8 años de edad pero ya antes la señora había dicho que vendía 600 gelatinas diarias para pagarse la secundaria porque tenía que ir hasta Mixquiaguala Hidalgo porque en Tepa no había secundaria entonces imagínate Vicente primero dice que vendía gelatinas para pagarse la secundaria y hoy dice que vendía gelatinas a los 8 años de edad ¡guau! es un super fenómeno a los 8 años de edad ya estaba en la secundaria normalmente todos los niños y las niñas entramos a los 6 años de edad en la primaria fíjate nada más mentira tras mentira y bueno, ese es el tipo de análisis que yo hago en Se Tenía Que Decir y Se Dijo todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en los canales de Sin Censura Muy bien te agradezco siempre el compromiso con la audiencia querido Ángel Valderas Puga Julio Bronimans vamos a cerrar con tus comentarios con tus reflexiones en esta última vuelta Híjole, pues con lo que acaba de decir el doctor, caray pues si se tenía que decir ya se dijo una y otra vez la verdad con esto simple y sencillamente queda evidenciado que hasta para mentir hay que saber fabricar sus mentiras la oposición son herederos de hacer montajes de crear noticias falsas y todo esto pero nos estamos dando cuenta que cada vez cada vez son más evidenciados precisamente para la fabricación de todos estos discursos o esta retórica con la que se quieren santiguar y quieren verse como muy pueblo pero definitivamente no lo están logrando caray y bueno con esto de que hay goteras en el aeropuerto de Tulum pues van a empezar a decir un montón de cosas y pues debemos de tomar en cuenta que simple y sencillamente el aeropuerto que ellos construyeron pues ahorita está completamente inundado no iba a tener goteras se iba a estar inundando a cada rato y bueno pues ese es mi comentario este Vicente un abrazo a toda la audiencia un saludo al doctor y pues desde luego a mí me pueden encontrar en Twitter bueno ahora ex antes Twitter como arroba César guión bajo Bron y hasta la próxima bueno bueno pues te agradezco mi querido Julio te agradezco doctor Ángel Valderas Puga quedamos al pendiente que pasen excelente tarde le ¿Qué?